¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Los filtradores publicaron que el viernes sale la skin de la Airface. Bueno, su skin y todo el lote. Viernes cae 25 de octubre. El lote va a costar 2.500 pavos, la skin con mochila 1.500 pavos, pico de la motosierra 1.200 y el envoltorio 500 pavos. Comentan que el gesto baile de la motosierra va a estar incluido con el pico. Epic ayer empezó a testear la última actualización de esta temporada. Sería la versión 31.41. Se espera que el lanzamiento de esta sea la próxima semana, probablemente el martes que viene. Aunque algunos filtradores comentan que esta actualización se puede llegar a lanzar esta semana. Según comentan, la semana pasada Fortnite confirmó que tenía una actualización programada para esta semana. Si no cae esta semana es obvio que la que viene sí o sí. Se dejó ver una skin de Farruko en un mapa hecho por el equipo del cantante. Un mapa de creativo. Esto lo compartió Farruko, puede que llegue su skin en algún momento. Una colaboración entre Fortnite y Porsche está actualmente en proceso. De momento no hay una fecha de lanzamiento para esta colaboración. Quién sabe si será el 911 de GT3. Esta calcomanía final y tunet ahora está desbloqueada para todos los jugadores que posean el Rocket Pass Premium de la temporada 16. A ver, ahí entré a mirar a Rocket Dick y ya lo tengo para seleccionar en el BM. Solo queda esperar a que llegue a Fortnite para poder usarla en este auto. Relacionado al gesto cafeína de Sabrina Carpenter tenemos novedades. En la próxima versión 32.0, o sea la actualización que va a traer la nueva temporada que cae 2 de noviembre. Actualizarán el gesto cafeína para que reproduzca el sonido original de Espresso. Se actualizará automáticamente en el casillero de todos los que lo hayan comprado y volverá a la tienda poco después del lanzamiento. Cualquiera que haya comprado cafeína antes de este ajuste podrá devolverlo sin gastar un ticket si lo prefiere. Al parecer Fortnite y Disney harán nuevos anuncios sobre el próximo contenido en la D23 de Brasil. El evento se llevará a cabo el 9 de noviembre y el calendario indica claramente que habrá anuncios de Epic Games. En la última D23 se dejaron ver los increíbles, los villanos de Disney, también el pescadito pool. Así que podemos tener novedades interesantes. Fortnite está trabajando en cosméticos de zapatilla calzado. Se venderán en la tienda por separado o en paquetes. James Bond por Fortnite podría llegar muy pronto. Esto ya se había filtrado pero ahora podemos personalizar por completo el auto de 007 DB5 en Rocket League. Lo que probablemente significa que se está preparando para la colaboración con Fortnite. Aparentemente Fortnite está trabajando en una renovación al sistema de regalos. Es que así realmente está muy mal. Imagino que van a encontrar la forma para que nada quede extremadamente barato. Pero que aún así se puedan enviar regalos aunque tengamos algo del lote que salga. Ya que si sale un lote y tenemos el pico de ese lote, la persona que nos quiere enviar el regalo no nos puede enviar el lote. Porque nosotros ya teníamos el pico de antes. Así que bueno, ya veremos cómo lo hacen. De momento no hay una fecha aproximada de cuándo se puede llegar a habilitar esta nueva función o renovación del sistema de regalos. En fin, de momento eso sería todo por ahora. Como siempre recordarles que si gustan apoyarme como creador pueden usar el código PIP. Ahora sí yo con esto me despido. Un saludito para todos y hasta luego.